Hola profes de idiomas y presentadoras y presentadores, soy Paulino Brenner. Tengo una invitación para ustedes, sé que su tiempo es muy importante, así que voy a ser lo más breve y directo posible. Primero un poco sobre mí para los que no me conocen, nací en Argentina donde estudié para ser profe de inglés, pero hace más de 20 años que vivo y enseño español en Minnesota, Estados Unidos. Trabajé en una gran variedad de contextos, diferentes niveles, edades, presencial online, hice mi masters en Second Language Education y estoy muy involucrado en lo que es la formación profesional de profes de idiomas, principalmente a través de la plataforma didactas.com de la cual soy cofundador. En didactas.com hacemos desarrollo profesional para profes de idiomas, tanto desde el punto de vista metodológico, pedagógico, tecnología, como desde el punto de vista de emprendimiento. Es decir que trabajamos con EmprendeProfes, profesores, emprendedores. Y en estos momentos estamos trabajando en la programación a partir de septiembre de 2024 y en adelante y me gustaría invitarlos a participar y compartir sus conocimientos y experiencias. Tenemos una gran variedad de modalidades, podemos hacer webinarios, talleres, cursos, conferencias y también estamos abiertos a una gran gama de temas, ya que nuestro público, mayormente profesor de español en toda parte del mundo, pero también profes de otros idiomas, tienen una gran diversidad de intereses. Es una oportunidad para que puedan presentar algo de lo que tienen mucha pasión y conocer un público nuevo. Así que si están interesados o interesados, pueden escribirme un mensaje directo en WhatsApp, si recibieron este video por WhatsApp, o escribirme en el email paulino.didactas.com y les voy a mandar toda la información. Espero hablar con ustedes pronto. Muchas gracias.